La noche de este miércoles, tres personas fueron detenidas, tras enfrentarse a balazos contra policías estatales, en Matamoros Tamaulipas. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron cuando un reporte a la línea de emergencias, denunció un allanamiento de morada, en una escuela primaria de la zona centro de Matamoros. Al acudir al llamado, policías estatales observaron que tres sujetos armados bajaron de una camioneta. Al verse sorprendidos, los pistoleros realizaron disparos contra los oficiales, pero al final se rindieron, y fueron detenidos. Además, se les aseguraron tres armas largas, una corta, 12 cargadores y más de 300 cartuchos, así como tres chalecos balísticos y un vehículo. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Gracias. 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 Gracias.